Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Y suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. ¡Y vamos a comenzar! En este video tutorial aprenderemos cómo vincular el gestor bibliográfico Mendeley con el editor de textos Microsoft Word. El primer paso es descargar e instalar el Mendeley. En la pantalla y en la descripción del video te dejo el sitio web oficial de Mendeley. Para descargar Mendeley Desktop vamos al sitio oficial de Mendeley y decimos descargar. En nuestro caso vamos a escoger la descarga para Windows y oprimimos el botón descargar ahora para Windows. Aquí tenemos el instalador de Mendeley Desktop descargado. Damos doble clic y decimos ejecutar. Botón instalar. Y botón terminar. Aquí debemos dar nuestro correo. Continuar. Y aquí escribimos el password. El segundo paso que debemos hacer es instalar el plugin para Microsoft Word. Si es la primera vez que abrimos el Mendeley, podemos utilizar en la pantalla principal la opción Download Mendeley Site. Y si ya ha utilizado o abierto en otras ocasiones el Mendeley, que no le aparece esta pantalla, podemos ir al menú Tools, Intel Mendeley Site for Microsoft Word. Se abre el sitio de Microsoft para descargar el complemento para Word de Mendeley, oprimimos el botón abrir en Word, abrir Word. Se abre automáticamente la aplicación de Word y debemos escoger el botón Confiar en este complemento. Y vemos que en el menú Referencias se agregó la opción Citas de Mendeley. A partir de este momento podemos utilizar Mendeley vinculado con Word. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video. ¡Gracias por ver el video!